¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio de The Winding of Isaac Repentance, está por aquí mi perra 2.0, capítulo 9 Vamos a darle, ¿no? Lo que en lugar de random, igual le doy con algún personaje que no he jugado todavía Por ejemplo, Caín Ya está, sin complicarme Ostias, que bonito es esto, ¿no? Que rico comienzo, vale Lío Ostias, si conseguimos ¿Cómo era? Tres objetos de planetario, ¿no? ¿Qué probabilidades había de esto? Dos alas y dos planetarios ¿Qué? No, en serio Parece como Planeado, ¿no? Parece como si fuese una seed, pero no es una seed, ¿vale? Si fuese una seed, no tendría desbloqueos Joder, esto ha sido una cosa bastante bonita de ver, ¿eh? Vale, eh... Me llevo a Death, supongo Dos planetarios Dos planetarios seguidos O sea, ahora tendríamos que conseguir Un objeto más de planetario Que sería... Pues mira, otra constelación La Eggball La Eggball La Magic Eggball También podría ser La bola de cristal, ¿no? ¿Tú puedo abrirlo así? No Boom Fútbol Arrojable Hace aparecer un familiar Tal Que puede ser Pillado y arrojado A los enemigos Hace daño igual a la velocidad ¿Qué es esta mierda? ¿Qué objetos de mierda, tío? Daño negativo, ¿eh? Bueno, es igual a la velocidad Por lo cual... A ver, tengo 1.30 de velocidad ¿Cuánto más puedo tener, coño? Pero igual a mi velocidad O a la velocidad En la que lo arrojo Porque creo que son dos cosas distintas, ¿no? ¡Ay, cojones! Que se queda la... La masa morfa ahí Vale ¡Toma! Yo creo que es la velocidad En la que lo arrojas Vale Aquí nada ¿Y aquí? ¡Toma! No quita mucho, ¿eh? Nah, no quita mucho Es un poco pochete ¿Un corazón de alma? ¡Ah, un corazón de alma! Fantástico Protegemos el pacto Vale Vale, pues sale Un crawlspace Rompemos todo ¡Tarán! Ok, no hay nada por aquí ¡Oh! Un PHD Y la sala maldita Me encanta la voodoo head Me gusta tanto Como... ¡Me... 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 Me gusta Tanto el PHD Como... Como la curset esa ¿Una cosa? Vale, pero no tengo Para ninguno los dos Podría poner una escena bomba, ¿no? Nah, para qué Vamos a hablar un poco De todas formas Creo que Virgo Virgo convertía Las píldoras malas En buenas, ¿no? Por lo cual el PHD Tampoco es que sea muy útil Maravilloso Aunque el PHD Tenía otra utilidad Más, ¿verdad? A ver ¿Qué otra utilidad Tiene el PHD? Cuidado con las zonas Eso es una píldora Cambio las malas Píldoras por buenas Y ahí la máquina De naciones Y VBAC Dan más monedas Eso era ¡No me explotes En la cara! Vale Te reviento No Muerto Otro corazón de almas Vale La sala súper secreta Quizá abajo Ok Esto es bueno Entonces Speed up Nice Vale Me llevo Me llevo el Vudú Es que me mola mucho La del Vudú Porque mejora las salas De De sacrificio Bueno, de sacrificio no De Bueno, esas, ¿no? Las mejora, tío Da mejor loot Y mejor cosillas ahí dentro Es muy buena La máscara Vudú A mí me gusta mucho Me la voy a llevar Vamos a romper aquí Un Crawl Space o algo No Me llevo esto Y voy a reventar esto De paso Pues ya estaría ¿Sabes lo que te digo? Que me llevo esta llave también ¿Por qué no puedo? Ah, porque tengo la... Ok Ahí va No, no No voy al ataque ¿Desde cuándo disparan estos tíos? Sí, ¿no? Siempre Gerir, hijo A ver si te pego en esto Toma Tú tiras Brimstone, ¿no? Sí Joder Me da respeto este tío, ¿eh? Toma Me da respeto este tío, ¿eh? Oh, qué bueno Lo acaba de sacudir al boss Sí, ¿no? Creo que lo acaba de sacudir Vale, no vamos a entrar ahí Vamos a ir por Ángeles, yo creo Tira eso Vale, esa es la de pinchos, pero Perder vida es una jodienda, ¿no? Y más vida azul La necesito para el pacto, joder Asco enemigo Rebota de pura casualidad ¿O es que este rebota? Aquí ¿Algo bueno? ¿Algo bueno? ¡Algo top! Bueno, 10 bombas no están mal Ahí me gustaría entrar, eh Se le voy a entrar sin perder vida, tío O sin perder Mucha vida Buah, este pentagrama me ha venido Delicioso Y además que cae en escala con un 20% más de daño, ¿no? Vale, las setas pueden Reventarme en la cara Tengo que tener cuidado No está mala la bola esta de fútbol Es un poco pocha, ¿verdad? Pero... Está graciosita Está graciosita Me da un poco de... 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 Respeto ¡Ah! ¡Qué casualidad, tío! Dos setas y dos... Dos... Iba a decir Me da respeto tocar las setas Porque, mira He perdido un corazón entero ya A lo tonto he perdido un corazón entero Un corazón de alma ¿Revientan? ¡Uma! Vale Eh... ¿Algo bueno? Dame algo top, tío Cuestión a la autoridad Me quiero llevar a más cosas, ¿eh? Tanto el corazón como la... El objeto ¡Joder! ¡Ah! ¡Quita! ¡Muere, coño! Vale ¡Ah! Si toca... Si toca vacío ¡Qué guapo! Y rebota del vacío y todo ¡Qué... ¡Qué top! Vale Aquí no he puesto la sal secreta Y abajo tampoco porque había una caca Aunque esa caca es... Vale Es una caca Puesta por ellos A ver ¡Uh! Sad bombs No está mal sad bombs, ¿no? Vaya por Dios ¡Ángeles! ¿Y esto qué es? Bueno, un corazón negro que está bien ¡Qué putada! No saber, tío ¡Oh! Circul... No está mal Pero esto era volar ¡Qué dolor, eh! A ver... ¡Qué dolor haber perdido ese volar! Y el mostranse también está bastante guapo ¡Ting! ¡Ting! ¡Qué pesadilla enemigos, tío! ¿Se mueren al tocar el... What? ¿Se mueren o están reventando ellos solos? De full ¡Uh! Me viene cojonudo de full Vale Guppy ¡Naymar Thick! ¿Qué acabo de pillar? Garrapata de pesadilla ¿Qué diablos es eso? No sé ni de qué mod es La verdad, eh ¿Qué acaba de pasar? Me ha dado daño y he perdido rango Eso ha sido... Ha sido la garrapata esa A ver si la encuentro en internet Pues no No la he encontrado Ah... Voy a entrar aquí igualmente, eh Vale Lo de la... Lo de la máscara voodoo Créedme que se nota, eh Se nota, tío ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Aquí ¿Qué cojones? Vale, dame la carta Aunque no me vale para mucho Puede estar aquí abajo Ah, no, no, aquí abajo no Mira, paso Da igual Me va a arruinar buscando la puta sala secreta La Nightmare Thick Esta No sé No sé de qué mod es, eh He puesto el nombre en internet Pero no... Me ha dado daño Me ha quitado rango Y me ha quitado Creo que velocidad de proyectil También Pero no sé cuál es la condición De que eso ocurra, ¿sabes? Ah Qué mala suerte, tío Tres setas Que toco Las tres revientan Me puedo ir peor en la vida Mmm... Diempres Uuuu Restart Me gusta, tío Vale, The World Me gusta mucho El futuro A ver, el futuro no está mal, eh Tenemos objetos un poquito chustilla El Midnight Snack se podría cambiar En fin, podemos hacer cosas aquí Juego con la pelota esa, tío La pelota esa me está tinteando Déjame en paz, tío Voy a gastar esto aquí de una vez ¡Ole! Ese rebote, ¿no? ¿Sala super secreta? ¿Aquí? Ah El fusible No puede ser Qué mala suerte Tengo con las setas, tío Cuatro setas explosivas ¿Dónde vas? Vale, esto, esto Entonces ¿Puedo entrar aquí? Joder No te creo ¡Ay, la pelota! Déjame en paz ¡Qué molesta es! Vale Vale Escudo Un Minimush Bien Qué guapo, ¿no? Dos de velocidad No sé esto cuánto pega Joder Vale Me ha vuelto Me ha vuelto a dar daño ¿A cambio de qué? Me ha quitado algún ítem Es que no sé qué es lo que te quita, tío O sea, tiene que quitarte algo, ¿no? Segundo de Guppy Es un corazón, ¿no? Placebo A ver, me puede servir el placebo Pero... Nah Me llevo esto O sea, claro El futuro no puedo ir Bueno, puedo ir al futuro O reiniciar piso Ambas cosas Voy a reiniciar piso mejor, ¿no? Porque me puede volver a salir el futuro Al reiniciar piso Así que Tele... Oh, mierda No, Telepil me sirve Dámela La planta no es mala Ay, creo que no tengo con qué aprovecharla Ey, ese corazón Por la cara, ¿no? Joder, estamos a un Guppy, tío Vale A ver A ver si no me quiero acción aquí Por favor Bien Pero esto me lo va a llevar Fíjate Lo tiramos a reventar Esto me lo va a llevar también Y voy a meter toda la pasta aquí Yo creo O hasta que se rompa Pues todo Jelly Bean ¿Qué es ahí abajo, cariño? Ya a esta hora De verdad Reclamas atención Mi perra, tío Dan las... ¿Qué hora es? Las 7 de la tarde Y empieza a reclamar atención Mi niña Jelly Bean Me tengo que grabar un par de vídeos, ¿vale? Eh... Voy a llevar las Telepils Me llevo esto A si salgo De una sala de estas de pinchos Cursos de blind Qué putadón Vale, algo bueno aquí Hombre Mala suerte esto, ¿no? Chala, tío No está mal Ey, se hace daño Por tocar la pelota Si aterriza en la pelota Se hace daño Qué guay eso Oye Para matar varios enemigos a la vez No es mala, ¿eh? No Vale, tirado Bueno Se lo ha comido bien Cómo odio a este enemigo, tío Este enemigo Si le tienes una lágrima penetrante O bombas Te comes una mierda, ¿eh? Qué horror de enemigo, tío Es más difícil darle Claro que el enemigo es bastante inútil, pero Vale, qué asco de bicho Más daño Ah, me ha quitado el reloj Sí que te va quitando cosas Me ha quitado el reloj Pero cada cuántas salas hace eso O sea que sí que te quita cosas Se come un ítem A cambio de darte daño Compensa Esa es la pregunta, ¿eh? Thank you Dame cosas buenas Eh, guppy Joder, esto salió antes Y no lo pillé porque me da todo el asco Vale, no quiero esto Es Lazy War Ese no lo quiero Pues ya me ha quitado Me ha quitado dos ítems ¿Cuáles fueron? Bueno, no Me ha quitado tres ¿Cuáles han sido, tío? Mientras no me quite pentagrama Ni nada de eso ¿Y cada cuánto ocurre? Es la pregunta también Igual es una vez por piso, ¿no? Tengo la menor idea Tengo la menor idea, tío ¿Cómo? A ver Dios, cuánto dinero Toma Que me ha quitado círculo de protección Bueno, a ver Me está quitando objetos Que tampoco son Gran cosa Joder, está bugueada la Las estatuas están bugueadísimas Ojalá me diese también Tier Delay, ¿eh? Opa Coño Ah, sala de runa Qué bonita es la puerta esa, ¿eh? Qué bonita son Es muy bonita esta puerta Eguaz Esa persona trapdoor A grid gideon Special crawlspace Va, telepill ¿Esto qué es? Balls of steel Speed up Y esto A ver ¿A dónde? Qué guapo el crawlspace ¡Uh! Y dos ítems ¡Qué roto! George Look further O further Continuum Soy... Pero, ¿qué cojones es este juego, tío? Cuando me muevo ¿Esto qué es? Strange Eh, va a quedarte la pil Ok Ok Ok, George ¿Y qué hará George? No va a llevar absolutamente nada Atentos, ¿eh? Ah, en serio, tío Ah, no me quedan llaves Fantástico Mierda Mierda No me quedan llaves Vale Vámonos La sala súper secreta A ver, la sala súper secreta Puede estar aquí Perfectamente O... No, ahí arriba no O aquí No, ahí arriba tampoco Espérate, a ver si la he puesto bien Vale, ahí no puede estar tampoco Entonces, va a estar aquí Coyo Fuck you Oh, volar Me flipa, tío Me flipa poder volar De las mejores cosas del juego ¿Te puedo reventar y me das una llave? Qué cabrón Vale, nos fuimos ¿Y tú? ¿Tú me puedes dar algo? Vale Este juego cada día es más raro Y me sorprende más Tengo tantos mods Que te lo juro No sé que hace nada No veo el piso Qué horror La pelota de fútbol El problema es que es muy molesta Es el problema De ese objeto Es muy molesta Estás todo el rato Con ella, ¿ves? No para de De venir a ti Me ha quitado el pie Bueno, el pie no me importa Aquí podríamos No puedo pincharme Au O es que encima La pelota nos desplaza Eh, voy a entrar aquí Uff Dos alas ¿Cómo? Guppy La real left hand Está muy OP, eh Toma ¿Veis? Está bastante OP Está bastante OP La real left hand Ahí va Vale, último fragmento Fantástico Y... Nos vamos Mmm Espérate, hay que buscar la... Hay que buscar el tesoro, eh Y la... Joder Me están matando Y la tienda ¡Tío! Intento esquivar cosas Ay, pero la pelota No para de ir a... Ay, sí Qué pesadilla De objeto, tío Vale, tienda ¿Qué cojones? Es OBRI Una vez por piso Cuando entres en una tienda Aparecerá un vegar de armas ¿Qué? Los vegar de armas Tomarán monedas Y harán aparecer un objeto activo Por cada pool ¿Qué es esta vaina? Quita, coño Vale, había de starter tech también Sala roja ¿Cómo que una sala roja? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale una sala roja? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah, es este mamahuevo, ¿no? Ey, bastante basta Duct tape Vale, y el tesoro Tiene que estar por aquí también, ¿eh? Pa 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 ¿Qué me ha quitado? Hostia, no vi lo que me quitó No vi que me ha quitado, tío Aquí nada Bien, gracias No thanks Coño El mendor latigazo, ¿no? Vale, la sala del tesoro, gente Quita, coño Vale, la lié Tenía que haber esperado que abrieran la puerta Ahora The Magician, The Stars Oye, pues la sala del tesoro Tendré que contestar, porque no sé dónde está ¿O ya la pillé? No Technology 2 No soy muy fan de esto, ¿eh? Mira, la pajita menos Pero bueno Explosivo Venga, va, me lo llevo ¿Por qué? Porque puedo entrar y salir por dos lados Me pasó lo mismo con la otra sala La de los pinchos Mira, puedes entrar y salir por dos lados ¿Qué? ¿Sala roja? ¿Por qué salen salas rojas? ¿Será por la cara de jirafa o alguna de estas? No entiendo nada, tío Coño, que el explosivo O sea, el disparo azul Se queda pilladísimo por el explosivo Curioso, la verdad Au Vale, aquí ya entré, ¿no? Sí ¿Por dónde está? Cusetai Tócate los huevos Pati, Cusetai Bien, buena Ajá ¿Ves? Sala roja, tío ¿Qué objeto es? ¿Será la... La garra... Vale, la hoja me da igual ¿Será la garrapata, tío? Por cierto, no me he pinchado en ninguna de las dos salidas De pin... No sé Pasan cosas muy raras Aquí hay otra sala roja, tío Y otro Cusetai de los huevos Vale No, no quería hacer eso ¿Qué coño es esto? Junky Boys Mientras lo mantienes Presionar el botón de soltar el trinket Inmediatamente soltará el trinket No tienes que mantener pulsado Cuando están en el suelo Los enemigos tarjetarán el trinket Por un breve periodo de tiempo Anda Más chorrada, más grande El falso PHD Que room más rara, eh Pero qué bonito es el puto Isaac Eh... Vámonos No me pienso llevar eso, ¿sabes? El Cusetai de los huevos Aunque no tenga el ítem Lo cual me da bastante igual Vale ¿Qué me ha dado? ¿Qué me está dando? Ah, vi una mini mosquilla, ¿no? Vamos a romper esto Qué rico ¡Uma delicia! Baby There's a option Ya no me vale para absolutamente nada Pero, a ver tú Vale, déjame alumbrarte Y así lo sacamos en miniatura Que en minuto es 35 Vale ¡Uma! ¡Pero cabrón! ¡Uma heart! La cabeza de Tammy Esto es que esto me flipa, tío Con Brimstone Es Insawin Coño, no veo ¿Y ahora qué es? El borrador Joder Y aquí ¡Ucojul! Y es otra tienda 4,5 voltios Eh... No Crack the sky No es malo, ¿eh? Death touch O tooth Empty deck Consume los pickups Y los trinques de la habitación Tiene la probabilidad De convertir cada uno de ellos En cartas Cada pickup Tiene una diferente probabilidad De hacer aparecer cartas También puede convertir En bombas troll Vale Por tenerlo La mía Mugobaby, tío El puto error Ok No sé qué está pasando Pero... Lo compro, ¿sabes? Ah, que no puedo irme Hostia, esto es cagadón Esto es... Ah, telepils Menos mal Uh, uh, uh Eso era cagadón Porque iba a perder La oportunidad De hacer la... La boss rush Buah, que no me apetece nada Hacer boss rush Pero bueno Hay que hacerlo Joder Con el curso de ahí De los cojones Tercera vez que sale Que hijo de la puta es Eh No sé, tío Hostia Me ha quitado virgo Eh... ¿Dónde estará el boss? ¿Va acá? Clang, clang, clang Vamos a ver Podríamos hacer... En cada sala especial Se te abre una sala roja, tío Está guapón, ¿verdad? Au No tengo llaves No tengo llave Ay, por aquí no es Joder Joder, cuántos cofres Y no puedo abrir ninguno Eh Sí que puedo Espérate Schoolback Me podría llevar un objeto activo Extra, ¿no? De los que me dio el tipo ¿Cuál podría ser? Voy a llevar el Tami Suelta Joder 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 Ahí va Guiada Monumental La ouija Ok Clan, 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 clan Uf, no apetece nada Va a hacer... Eh... Borrás, tío Buah Cero, eh Coño Me he roto el corazón Bueno, no me interesa nada de eso Y aquí que tenemos Uf Pues que remedio, ¿no? Habrá que hacerlo Clan, clan, clan ¿Qué está...? ¿Por qué? ¿Por qué explota todo, tío? Tío Vale, sí Es por la curso de tower esa Pero... Joder, me están pegando tantas veces No me di cuenta Que me hacen tantas veces ¿Ves? Es que me pega algo Y no sé muy bien el qué Te juro que me pega Y no sé de dónde viene Joder ¿Qué me está pegando? Tío Es que te juro que no veo Lo que me pega Coño No veo De dónde vienen los impactos Otra vez Vamos a pillar esto Y vuelve a ser el último objeto De Guppy, ¿eh? Ah, este no es Ah, ya me ha dado otra vez algo La pelota aquí en medio Que me pega, tío Vale, ese sí que lo vive Dale, dale Somos inmortales, joder ¿Qué más da? Pildoritas Lugdown Ah, lugdown es malo realmente, ¿eh? No, suéltalo, suéltalo, suéltalo Que el lagdown me quita la probabilidad De que salgan holly beans De estos No, thank you Ok Joder Vaya desastre de combate Vaya desastre de combate Me han reventado por todos los lados Ay, la pelotita de los cojones, tío ¿Qué me ha quitado? Joder, no vi lo que me quitas Oye, se está resistiendo, ¿eh? El otro Guppy Ay, por Dios Dios, como odio curso Z-Tower Tengo toda la fuerza de mi alma ¿Algo bueno? No, no tengo llaves Joder El dinero no me sirve mucho, ¿no? Necesito la parrilla Joder Eso me falta el mapa, tío Como me gusta mi mapa Perdón, ¿eh? ¿Qué me ha dado? No vi lo que me quitó ¿No aparece lo que me quita? ¿O es que yo no lo veo? Joder, pocho Esto es un caos de partida Que no tiene sentido, ¿eh? Al final me muero y todo Ya verás Joder Joder No veo de dónde vienen las hostias, tío Voy a morir, ¿eh? Espérate Voy a buscar los corazones Es que no veo de dónde vienen las hostias Hay demasiado caos Todo el rato Y la pelotita esta que me está estresando Todo el rato En la mano, en la mano, en la mano La pelotita, la pelotita, la pelotita ¡Déjame ya! Coño, la pelotita Coño, la pelotita La tengo en la mano todo el rato No vuelvo a coger ese ítem Ay, Dios mío Casi me pierdo vida aquí Vale Dame corazones o algo Porque me estoy muriendo Ahí va Suerte hacia abajo Bad trip Tears down No quiero nada, tío Joder Joder Joder, tío Es una locura No veo nada, macho Me ha quitado la cola de Guppy He perdido daño, he ganado tier relay Está bien Worth it Pero sí, estoy a tres corazones Y me estoy muriendo Porque me están pegando cosas Que no veo Y me está tirteando el asunto ya Vale, corazones o algo, por favor Ok Buas Igual no puedo entrar ahí, eh Igual no puedo entrar ninguna de las dos A menos que consiga vida Me cago en Dios Otra explosión más Me voy a morir Se acaba la racha Aquí Hostia, me va a doler mucho Morirme aquí, eh Un corazón, tío Más que sea Me ha quitado una lata de algo Un corazón de algo, amigo Ay, Dios mío Hostia, que no me dan nada, eh Se acaba la racha aquí No hay corazones en ningún lado No No veo Uf, un corazón Vale, gracias Magician Buah Qué bien me hubiera venido aquí Un Yo qué sé, tío De sand No sé Vale Corazones, por favor Bueno, está bien Me sirve Corazón Sale súper secreta Corazones Va a ser increíble, eh A ver aquí Me encantaría encontrar La sala súper secreta, tío O la secreta, mismamente O la secreta, mismamente Las dos me valen Igual está aquí No, aquí no Joder, ¿dónde está la sala secreta, tío? La secreta, la súper secreta Cualquiera de las dos me vale ¿Qué me ha quitado? Mongo Baby, creo The moon The moon Magician Vale, voy a llevarme The moon Joder, como para encontrarla Uf, qué salvada, ¿no? Qué salvada, tú Vale No Uf, menos mal Que me dio la recompensa Antes de De irse a la mierda Qué suerte, tío Que acabamos de salvar la run De una manera Joder Acabamos de salvar la run De una manera épica, eh Boxing glove Ganas un punching Que se carga Con 2.35 segundos De tiempo de carga Hostia ¿Dónde está el punchy ese? Qué tranquilidad siento ahora, eh Qué tranquilidad siento ahora Dios mío Qué salvada Esas cartas Vale Voy a buscar el magician Y voy a entrar en las salas de Quita, coño Joder Con la pelota, tío Las... La verdad Vamos a entrar aquí Que puede salir el guppy Sister Maggie Bueno, realmente tengo Me ha quitado la cola, ¿no? O sea, me ha quitado la cola Realmente no puedo conseguir guppy Buah, se me acabó toda la suerte En los cofres del principio Eh... Vale, vámonos No creo que me salga Pacto, eh Tengo muy poquito Voy súper tocado Se va a acabar aquí la run Posiblemente Pero bueno Yo que lo agradezco, eh Joder, qué estrés de runes Es increíble Lo difícil que se ha vuelto el juego Un fetus in a jar Demoman Glass baby Y todavía no hemos desbloqueado La Polaroid Otro, coño Bueno, Caín Estás hecho, cabrón Joder Gente, deja tu like Nos vemos Vamos lá Nos vemos Padrón